La del año pasado fue una situación donde notamos, percibimos, obviamente que en esto es muy difícil construir indicadores fiables, pero una mayor, por ejemplo, un indicador fue una mayor presencia y una mayor solicitud de participación en los distintos programas, tanto los de financiamiento como los de asistencia y de apoyo. Creo que tiene que ver con dos cosas, uno que ha habido, si bien es cierto que ha habido inflación y algún, pero también es cierto que por el otro lado se potenció la demanda interna, hubo un crecimiento del consumo y eso se reflejó en las ventas, en los espacios de venta o de comercialización propios de emprendimientos nuevos o de emprendimientos muy jóvenes que son o las ferias, o ferias ocasionales, o ferias más regulares, o algunos que ya han avanzado en algún espacio propio. Yo creo que el año pasado ha sido en ese sentido un buen año y el otro factor importante es que, y este año intentaremos profundizarlo, al ir segmentando por tipo de producción las políticas, algo que desde el área de economía social se había hecho y nosotros empezamos a tomarlo ya del año pasado, eso facilita el acceso y de alguna manera genera algunas herramientas mucho más a la medida de acuerdo a las distintas actividades, el emprendedor de base cultural, el emprendedor que desarrolla un proyecto que produce alimentos, los emprendedores de diseño de ropa y de prendas y de accesorios, lo que se ha hecho en materia de emprendedurismo de base tecnológica, es decir, empezar a tener programas de emprendedores segmentados por tipo de actividad, creo que facilita también el acceso a los programas. En materia de asistencia técnica de apoyo, los programas son orientados a capacitación, entrenamiento, algunos con una metodología más de taller, más integrada, pero siempre basados en eso, profesionales que transfieren conocimiento a emprendedores en cuanto a organización, comercialización, organización de la producción, administración, gerenciamiento de la empresa y en el caso del espacio PYME, digamos que fue una ventanilla nueva que hemos creado, sobre todo en lo que tiene que ver con la facilitación de habilitaciones y de inscripción y de regularización de los emprendimientos. Esto en el capítulo de asistencia y de apoyo. En el capítulo financiamiento también seguimos esa línea de generar instrumentos más acotados y más segmentados. A principios de año, sobre la primera mitad del año pasado, iniciamos lo de Financiarte, que fue un proyecto, una ordenanza al Consejo y que nos pareció una muy buena iniciativa y bueno, la hemos ejecutado con buen éxito, alcanzando los resultados que prevíamos en la primera etapa. Se financiaron unos 30 proyectos por unos 300 y pico mil pesos y estamos ahora relanzándolos para este 2011. Todavía nos queda algún cupo ahí. Y pudimos generar, creo, una mejora cualitativa, tanto en el programa municipal básico, que es lo que se llama Promufo habitualmente, y además premiando de alguna manera a quienes ya han cumplido con una primera etapa, han recibido un financiamiento y han devuelto y han cumplido con los plazos de los proyectos tal cual los presentaron. Entonces están formando parte de cada tanda de otorgamiento de estos créditos. La están integrando emprendedores que ya han recibido una vez el financiamiento y están recibiendo un segundo crédito para potenciar el crecimiento, que creo que es el desafío que tenemos, poder asegurar, al menos desde el área de producción, asegurar el salto cualitativo y un salto de escala en la producción. La nueva situación del Banco Municipal nos ha permitido jugar con algunas herramientas de financiamiento nuevas, mucho más flexibles, y bueno, en ese camino también estamos junto al Banco Municipal y junto a la Agencia de Desarrollo, hemos diseñado dos o tres herramientas que están funcionando muy bien y que hoy son pasibles de ser tomadas por un joven emprendedor local o un emprendedor que tiene por ahí poca historia con una empresa constituida o con un proyecto ya establecido. ¡Gracias!